Donald Trump fue recibido en Los Ángeles por manifestantes que bloquearon la entrada al hotel donde él debía presentarse y le exigían que se fuera de allí. Algunos de esos manifestantes fueron detenidos por la policía. La situación se tornó tan y tan tensa que Trump tuvo que cambiar su ruta, tuvo que cruzar una autopista y brincar unas piedras y entrar por una puerta trasera. Esto solo horas después de otras manifestaciones en su contra, también en California, que se tornaron violentas, en las que incluso corrió la sangre. Quisiera Londoño lo tiene todo. Los forcejeos, empujones e insultos fueron el plato fuerte frente a la sede del almuerzo del liderazgo republicano. Los manifestantes indignados queriendo hacerle llegar su mensaje a Donald Trump. Que no queremos división, no queremos paredes, ya no queremos un racista como Donald Trump. Queremos a nuestras familias que no estén separadas, queremos que la migra deje de entrar a nuestras comunidades. Tuve que pasar por debajo de una cerca y a través de una cerca para llegar hasta aquí. Sentí que estaba cruzando la frontera, dijo Trump ante unos 600 asistentes. Entre ellos, Lila Terrazas, que dice apoyarlo porque es el único que podría ser un cambio real en el país. Sí me duele por ser latina, pero yo pienso que tienen que la gente venir legal. Como mujer y como hispana, mucho de lo que dice me insulta, añadió Carol Morales, asegurando que más que apoyar a Trump, votará por él para rechazar al partido tradicional. Le hemos dado mucha oportunidad, pero ha fallado a comunicarse con la comunidad latina. Reconoce, sin embargo, que en el partido empiezan a soplar aires de resignación. A la Convención Republicana de California asisten tradicionalmente los votantes más conservadores de todos, que en teoría deberían estar alineados con Ted Cruz, pero como hemos visto, esta contienda de típica no tiene nada. Como Matthew Bell, aún hay republicanos que tienen la esperanza de pelearle la nominación a Trump en la Convención de Julio. Es importante tener un republicano que puede ganar en noviembre, y Donald Trump no puede. Tenemos que unirnos. El camino a la Casa Blanca es más duro para los republicanos, aseguró Donald Trump en uno de sus esfuerzos conciliadores, por conquistar a los votantes que podrían darle o quitarle la nominación antes de la Convención. Bueno, ya se fue Donald Trump y con él se fueron también los antimotines y los manifestantes, pero la convención continúa. Esta noche le pertenece a John Kasich y mañana a Ted Cruz y a Carly Fiorina. ¿Mari? Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.